¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Memo y bienvenidos a un nuevo episodio de Hombre Balance. Así es, por el simple hecho de estar viendo este video, tú ya eres parte de nuestra comunidad balance. Bienvenido, porque el día de hoy te quiero hablar de un tema bien importante y que ha rebotado a lo largo de mi vida. Y no solo lo he rebotado yo, sino incluso otras personas han estado de acuerdo de esta gran frase que por azar del destino me llegó hace muchos años y que a la fecha sigo recordando muy presente en mi mente. Y la frase es, tú asume que toda la gente es tonta. ¿Y a qué voy con esta gran frase? La verdad, la frase original tenía, digamos, otro adjetivo, si se podría decir. Y pues tonto era sustituido por una palabra un poco más fuerte, ¿verdad? Pero lo que voy con todo esto es que, ¿a qué voy con tú asume que toda la gente es tonta? Y no siendo despota o despectivo en el aspecto de, tú piensas que todos son menos que tú, sino en el sentido de que tienes que asegurarte de que cualquier idea, cualquier idea, cualquier actividad, cualquier trabajo que tú encomiendes a una persona, dejárselo de la manera más clara y sobre todo, donde esta persona pueda entenderlo fácilmente lo que tiene que realizar. Y segundo, tienes que asegurarte supervisando a que se dé la actividad. Una cosa es delegar, pero delegar no significa, ahí te va la actividad y tú resuélvelo. Delegar es, ahí te va la actividad y voy supervisándolo hasta que se dé el objetivo. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que si tú, vamos a suponer un ejemplo muy puntual, pides un café, llegas a tu Starbucks favorito, Tim Hortons o donde tú quieras llegar, y pides un café, café del día, con leche entera, y tú te distraes, sacas tu dinero, pagas y te esperas, te pones a ver, y de repente, su café, señor, aquí está, muchas gracias, lo agarras y te vas. ¿Qué sucede? Y no digo que suceda siempre, pero que puede llegar a pasar que cuando tomas tu café... Sorry si tuve que hacer un corte inesperado, a lo mejor no se nota, pero, como podrán escuchar, alguien ya se despertó. ¿Quién ya se despertó? Saluda, gordito. Saluda. Ese gordito que ven ahí, probablemente van a estar escuchándolo a lo largo de lo que reste el video. ¿Verdad que sí, Isaac? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Agarras tu café, y cuando lo revisas, resulta que no tiene... no tiene la leche, ¿verdad, Isaac? Y tú lo habías pedido con leche. ¿Verdad que sí? Entonces, la idea principal es... A ver, ven, Isaac. Creo que este video va a dar un cambio radical. Cada que yo, ¿no? ¿Tú quieres platicar también, gordo? Tú también. Ven, ven a saludar. Para que saludes aquí a YouTube. Bueno, entonces, como les decía, esperemos que Isaac no nos dé otro comentario. ¿Qué sucede? Que el café, pues, no tenía la leche. Entonces... ¿Verdad que tú querías leche? Entonces, lo que tú tienes que hacer es revisar constantemente para que las cosas se den. Y tienes que asumir que toda la gente es tonta por el simple hecho de que tienes que asegurarte que tú... Así es. ¿Quién se tiene que asegurar, Isaac? Uno, se tiene que asegurar de que las cosas sucedan. Porque si confiamos, no quiere decir que la otra gente vaya a hacer las cosas mal, pero muy probablemente la mayoría de los casos va a suceder que no se van a hacer como tú las quieres al pie de la letra. Entonces, si tú tienes un equipo al cual estás supervisando, es bien importante que les digas paso a paso cómo quieres que se hagan las cosas. Porque también muy difícilmente te van a leer la mente. Podrán agarrarte el ritmo. Pero eso se va a dar conforme pasen los años y el tiempo. ¿Verdad que sí, Isaac? Ven, vamos a darle un mensaje aquí a YouTube. Bueno, el video tuvo un cambio radical porque el bebé está dormido pero ya despertó. Pero, sin embargo, eso no va a impedir que les grabe un video. No, ten cuidado. ¿Ven? Ven con papi. Ven con papi. Mira quién está ahí. Mira quién llegó aquí. Es un gordito. Y este gordito es... Despídete de YouTube, Isaac. ¿Qué le vamos a decir a la gente? Supervisen a todos y tú piensa que la gente es tonta y asegúrate de que las cosas no se van a dar para que sí, tú siempre estés supervisando a que se logre el objetivo que tú deseas. Bueno, ¿qué más tienes que decir, corto? Yo soy Memo y espero que les haya gustado este episodio aquí que nos acompañó de imprevisto Isaac que se encontraba dormidito pero ya nos está acompañando aquí en un episodio más. tiritiriti, tiriti, 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 tiriti. Ben Isaac, déjame despido y... Ya saben que nos encontramos en redes sociales Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn, Facebook, donde quieran. Ahí vamos a estar Hombre Balance. Si necesitas motivación que te encamina a tus metas, ya sabes dónde encontrarnos. Nos vemos en el próximo video y... ya no supe qué decir. Ya no supe qué decir.